Una pregunta que me han hecho mucho a lo largo de mi tiempo como creador de contenido es ¿Cómo leo tanto? ¿Cómo se hace para leer tanto? Porque yo leo cómics, mangas, libros, de todo tipo hay libros. Y la verdad es que yo lo compararía con el gimnasio, hacer deporte, que me ha tocado ambas, son pasiones mías, que si bien es cierto, el gimnasio lo dejé hace bastante tiempo, pero recuerdo que con el deporte o el gimnasio, otro tal, por ejemplo, y los libros me pasan lo mismo, no sé si les pasará a ustedes, pero uno cuando dice, voy a hacer ejercicio o voy a leer un libro, te da lata, dice, pucha, prefiero estar acostado a ver tele, es más fácil, ponerme a ver TikTok, YouTube, escuchar música, pero que la lata abrir un libro y partir de nuevo y hay que concentrarse tanto, y lo mismo con el ejercicio, hay que lata salir, a trotar, a levantarme a cierta hora, a destinar cierto tiempo a eso, cuando podría estar descansando. Yo creo que primero hay que entender el enfoque, el enfoque es que en cierta forma estás descansando, estás desconectándote en ambas lugares, en ambas gustos, tú te desconectas y dos, ambos te hacen bien, uno al cuerpo y otro a la mente, te activa la imaginación, te mejora la ortografía, piensas en otras cosas, te escapas un poco de tu realidad, en ambos casos también te escapas de la realidad, y en el otro estás ejercitando tu cuerpo y previniendo posibles enfermedades. Y en ambos pasa lo mismo, una vez que empiezas tú dices, ¿por qué no lo había hecho antes? Me encanta esto, qué rico hacerlo. Y cada vez que lo haces más, cada vez que vas avanzando, te vas adentrando en la historia, te vas enganchando o estás haciendo ejercicio, estás viendo resultados en tu cuerpo, empiezas a hacerlo más y te entusiasmas. Pero también tiene el problema de que cuando paras, te cuesta de nuevo retomarlo. Entre más largo el break, más difícil es volver a leer o volver a hacer ejercicio. Así que sé que la palabra es súper manoseada y me carga, tiene que ver con los hábitos, pero más que llamarle un hábito, simplemente darle la oportunidad de decir, ¿sabes qué lo voy a hacer? Y una vez que ya lo estás haciendo, enganchas de nuevo. Y eso me pasa a mí, cuando empiezo a leer manga, digo, oye, ¿qué está bueno esto? Extraño los cómics. Y ya estoy leyendo, entonces abro un cómic y estoy. Cuando ya estoy en eso, digo, mira, tengo estos libros que no he tocado, los voy a empezar a leer. Así que ese es mi consejo para todos ustedes. Pronto voy a empezar a recomendar cómics, manga, libros en general, para activar aquí, para tener mayor imaginación, hacer trabajar más el cerebro, y eso te activa de muchas formas y hasta mejoras en el mismo trabajo y en tu día a día. Y también voy a dar algunas recomendaciones para hacer ejercicio, tener una mejor calidad de vida en general. Listo. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos.